Faltan 20 días, 21 días exactamente, para que se me quite otro problema. Palmira Barraza, saludos. Bueno, empezamos la plática, ya hay 4 mil conectados. Bueno, a ver, perdón. Ok, empezamos. Miren, hay muchas cosas de que platicar, porque como ya tenía rato que no me conectaba con ustedes en vivo, pues se guardan todas las cosas que hay que platicar. Miren, les voy a platicar, una, de que me querían quitar mi casa, nada más por no dar un pago de 100 dólares. Bueno, sí estaba haciendo los pagos, pero me tardé unos días, y nomás por no dar el pago, ya me querían poner demanda para quitarme la casa. Fíjense, esa es una, les voy a platicar de todo. Otra, me quitaron mi cartera, mi mochila Gucci, con dinero, y me lo querían quitar. Y en eso yo les dije, hay cámaras aquí, así y así. Y bueno, ya, todo se controló. Pero no voy a decir, yo no voy a decir dónde pasó, no voy a decir, ni cuándo, ni nada. Nada más les voy a contar aquí, yo no quiero problemas. Tengo videos con las cámaras y todo, pero no quiero problemas de nada, todo tranquilo. Yo no tengo por qué hacer problemas de nada, no me dejé, y gracias a Dios no me quitaron ese dinero. Pero a pesar de todo, pues no traía mucho dinero en mi cartera, en mi mochila. Se hubieran llevado poquito, no hubiera valido la pena buscar un problema. Ya aprendí la lección y ya no cargo tanto dinero en mi mochila. Y cuando cargo mucho, cualquier cosita, pues la escondo o no la saco. Pero ya aprendí la lección y ya no cargo mucho dinero en mi cartera, porque está bien duro. Miren, he aprendido bastantísimo cada día. Una vez tenía una amiga mía, y yo vivía en un cuartito de renta, y una vez yo conseguí dinero para traerme a una hermana. Entonces resulta que ese dinero que conseguí, cuando invité a una amiga, yo tenía el dinero guardado en un calcetín. Y resulta que la muchacha me lo quitó. La muchacha me lo quitó, me quitó ese dinero, se los juro. Creo que todavía tengo hasta el video en mi teléfono. Hace ya como unos ocho años, y la muchacha cuando me quitó el dinero de la calceta, lo encontró y se lo echó a su bolsa. Y entonces yo le dije, me agarraste el dinero, vean. Dice, no, yo no fui, te lo juro por Dios. Tú me lo agarraste. Yo miré todo y que le reviso su cartera, ahí estaba el dinero. Hasta me dio un golpe aquí, me dio un golpe. Y yo le metí el pie y la tumbé, y le quité el dinero. Y se fue. Me soltó un montón de tarjetas que ella traía y no sé qué cosas. No le eché ni la policía, ni nada, no le hice problema. Se fue tranquila. Y era una muchacha tan bonita, con un cuerpazo muy bonita. Cuando me conía un tiempo, pues ya lo último que quiso quitarme ese dinero, salimos mal. Les recordamos que nos ayudan mucho compartiendo nuestros videos en las diferentes plataformas de redes sociales. No olviden suscribirse para estar siempre bien informados. Y recuerden que ustedes y nosotros somos, Asadón de Palo. ¡Suscríbete al canal!